El vaso del gobernador dice Cybertruck, es el vehículo todoterreno de Tesla, pero luego de la noticia de ayer este ritual ya no será tan chido. La dulce promesa del multimillonario Elon Musk de instalar una de las plantas de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León, hoy estará sujeta al peor de los temporales, el político, porque Musk fue contundente. Si Trumpas, digo Donald Trump regresa a la Casa Blanca, o sea, si es presidente no va a tener sentido invertir en México, eso dice él. El hombre más rico del mundo confió en Nuevo León, México, para su nueva megafábrica y su vehículo de próxima generación, ese que se conecta a la luz. El futuro es brillante gracias a Elon Musk, escribía en marzo del 2023 un apasionado y eufórico Samuel García. Hasta compadre le decía. Desde entonces, el gobernador iba a venir en su modelo personalizado color naranja acá del partido político de más de un millón y medio de pesos. Publicidad gratis para la marca, pues, obviamente. Fue a la planta de Tesla en Texas y también a la de Alemania. Su gobierno preparó infraestructura física y tendió todo el terreno, limpió todo el terreno legal para recibir al multimillonario. Pero pues los negocios no tienen amigos, puro interés. Y los 4 mil 500 millones de dólares programados para construir una planta en Nuevo León, pues, valieron hasta el momento. Nada, se esfumaron. Hasta el 5 de noviembre, bien que los estadounidenses saldrán a votar. Hasta ayer por la noche no había reacción de Samuel García o del gobierno de Nuevo León, que ha guardado un cauteloso y seguramente nervioso silencio a la espera de que el gobernador regrese de su verano de Turquía. En Turquía, pues, mientras el nene, pues, se pasea. Bueno, en fin, el proyecto está pausado y no hay nariz de perro gris. Adicciones Juan Manuel Torres